Por motivos personales, no publiqué este video el sábado, pero hoy es el lunes y no quiero que te me estreses. Así que, llévate de mí, relájate, acomódate y disfruta de este proyecto. Pásala vida. Personas admiradas y recordadas a pesar del paso del tiempo. Esas son las leyendas, los encargados de llevar un deporte, ciencia u otro tipo de ocupación a otro nivel. Es un proceso trabajoso y sobre todo riesgoso, pero tiene una remuneración que supera el pago convencional. Respeto y sobre todo agradecimiento de personas que te toman como ejemplo en algún aspecto de tu vida. Las leyendas no tienen un lugar específico para ser creadas. Ahora bien, hay un sitio donde se torna más difícil quedar en el recuerdo de la gente. En el ánimo, claro que sí. Es una industria muy competitiva y sobre todo saturada, haciendo de muchas franquicias lo mejor del momento. Pero, eso es ser moda, no ser leyenda. Así que hoy tengo buenas noticias. Verás no solo una leyenda, serás testigo de un momento irrepetible en la historia del ánimo. Así que relájense, acomódense, pero no se duerman. Porque hoy tenemos un momento sumamente importante. El día más bizarro de todos. Un momento legendario. El día que un protagonista fue humillado. Este anime se llama Yu Yu Hakusho. En él existen tres mundos. Makai, mundo del mal. Ningen Kai, mundo humano. Y en los tres, Yusuke, el protagonista, sirve como detective al servicio del mundo espiritual, valga la redundancia. El día de hoy, él y sus amigos se dirigen a la mansión de Tarukani, en el mundo humano, para rescatar a una joven de nombre Yukina. Una doncella proveniente de Hyouma, un país aislado perteneciente al mundo del mal. El jefe de Yusuke, llamado Koenma, confía mucho en él y sus compañeros para esta misión, ya que Tarukani no está solo. Tiene a su disposición a un grupo de personas en los que destacan dos, los hermanos Toguro. Y justamente el destino los sube. Yusuke y sus amigos contra los hermanos Toguro. Un combate muy bueno que terminaría ganando nuestro protagonista, logrando así, el rescate de esta doncella. Y a partir de aquí, comienza la razón por la que hice este video. Tranquilos, si entendieron lo que acabo de explicar, lo que sigue será mucho más fácil de comprender. Pues comencemos. Luego de todo lo que te acabo de contar, los que participaron en ese rescate histórico, pasan una etapa más personal. Como es el caso de Kubabara. Bien conoce a Yukina junto a Yusuke y se enamora de ella. Pero hay algo que llama aún más la atención. El prestigio. Esta es la batalla más importante de Yusuke y sus amigos. Ganar la batalla más improbable de sus vidas parece una mentira, pero no lo es. Ese día pasaron muchas cosas. Muchas cosas extrañas. Pero lo cierto es que ya pasó y deben seguir con sus vidas. Y qué mejor momento para seguir con su vida que este. Él es el héroe de la ciudad y quiero que presten atención a esta palabra. Inmediatamente ellos vencieron a sus rivales y rescataron a la doncella. Se pueden llamar héroes. No importa el tiempo que llegue a pasarle por medio. Esa acción es heroica. Ahora bien, cuando pensamos en un héroe, lo primero que nos pasa por la mente es la superioridad. Ya sea física o mental. Ese es el fuerte de los héroes. Todo lo que se dice es en base a sus acciones. Y aquí va lo interesante. Yusuke no es el mejor ejemplo cuando hablamos de heroísmo. Es un adolescente que funciona mejor en equipo. ¿Por qué? Porque siempre ha vivido así. Inmediatamente él y Kuwabara se conocen, trabajan en equipo. Conoce a Keiko, se vuelven inseparables. Esa es su forma de estar en paz. Pero hay una persona que no hizo esto y lo conoce. Se trata de Botán. Es mayor que Yusuke y sus amigos. Y a pesar de acompañarlo en momentos difíciles, tiene sus prioridades. Es mensajera del mundo espiritual y en esta etapa cumple un rol importante. Se encarga de comprometer a Yusuke en su trabajo como detective. Lambor muy fastidiosa para el protagonista porque aún no comprende la seriedad en todo lo que hace. Es talentoso, sí, es fuerte también, pero no es confiable si no tiene la ayuda de otros. Está de camino a ser el mejor, pero aún no sabe andar por el sendero del poder. La verdad es que su compañía es agradable y su poder está por encima de la mayoría de humanos y enemigos. Pero ¿acaso él cree que no existen enemigos de su tamaño? Es una triste ilusión, un engaño que él mismo se creó y se creyó. Porque sus amigos saben hasta qué punto puede él llegar, aunque él les diga lo contrario. Ellos saben hasta qué punto son sus límites. Y ese límite llegó el 17 de abril del 1993. Más que un reto, fue una lección para el joven guerrero en su zona de confort, para que entienda que solo es un niño jugando ser un hombre. Yusuke sale con su novia de una tienda de ropa y de inmediato observa un tumulto. Ella le dice que por su seguridad no se acerque, pero ella no conoce las habilidades de Yusuke. Al llegar se da cuenta de algo extraño. Una columna de cierto tamaño destruida por un lado. Al igual que su novia, él tampoco sabe lo que sucede y recurre a lo único que puede hacer. Irse. Pero una presencia como mínimo llamativa, se hace notar. Una presencia familiar no por lo afable, sino por lo peligroso. Toguro sorprende al protagonista. El héroe debe hacer lo suyo. El mismo héroe que estuvo a punto de retirarse porque reconoció el peligro. Un factor al que obviamente no se ha terminado de acostumbrar. Yusuke comienza a hablar con cierta tensión, pero Toguro no está para perder el tiempo, así que le obliga a seguirlo. De lo contrario, su noviecita puede estar en riesgo. Todo el prestigio se fue. ¿Por qué no hay una solución de parte de nuestro héroe? A cada paso le sigue un poco más de frustración. Frustración al obedecer al villano, o mejor dicho, a una leyenda. Este es el trato que Toguro recibe de todos. ¿Por qué? Porque Toguro es superior. Kubobara en busca de Yusuke ve la situación y decide por bien propio seguirlos a cierta distancia. Hasta que por fin llegan al sitio Toguro y Yusuke. De inmediato conocemos la verdad detrás de esa pelea que tuvieron. La que te conté al principio. Y las cosas sucedieron así. Luego de que Yusuke y Kubobara rescataran a Yukina, los hermanos Toguro se levantaron sin un rascuño y pasaron desapercibidos. Yusuke, que no tiene mucho que decir, finge seguridad. Y esto último es muy obvio que la perdió desde el momento que vio el rostro de su rival. El mismo nota la penosa actuación del niño. Así que decide romper su ego de una vez. Toguro le dice, No alardes, yo sé que tu verdadero ser me teme. Pero entiendo que ese temor alberga tu verdadero poder. Eres fuerte y lo serás aún más. Por eso es hora de que te muestre mi verdadera personalidad. Esto es el 60% de mi poder. Y nuestro héroe recibe una pizca de realidad. ¿Qué hizo Yusuke? Es una pregunta que ni él mismo puede contestar. En todo este tiempo, realmente hizo nada. Justamente eso es él frente a Toguro. Para su desgracia. Se hace de noche. Y cuando aparece el mejor momento para escapar, sucede esto. Y Toguro le dice, Te estabas muriendo de miedo. Y ni siquiera pudiste escapar. Está muy claro. Yusuke no tiene lo suficiente para ser el defensor del mundo humano. Pero aún faltaba más. El verdugo le hace una invitación. Dentro de dos meses habrá un torneo en el mundo del mal. Él y su amiguito están tan invitados que si por algún motivo se les ocurre no ir. Él volverá a terminar lo que no le dio la gana de hacer ahora. No hubo objeción alguna de nuestro protagonista. El joven más talentoso. El detective del mundo espiritual. El héroe que acaba de ver la realidad fuera de su burbuja. Fíjense. Este personaje subió y bajó la autoestima del protagonista. Amenaza a Yusuke. Luego lo adula. Para después mostrar su poder. Y luego irse. Yusuke recibe el cumplido más triste de su vida. Pero a la vez. Fue el más necesario de todos. Porque le hacía falta. Yusuke debe prepararse. Sus amigos también. Todos deben unirse. Deben asumir el destino para no repetir lo sucedido el 17 de abril. No repetir lo que acaba de ocurrir. Lo que les acabo de contar. El día que un protagonista fue humillado. Desde República Dominicana, para ti. Te deseamos lo mejor y nos vemos el sábado que viene. Cuídate. 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 Gracias por ver el video.